En los capítulos anteriores una joven que trabajaba hasta altas horas de la noche muere, deseando tener otra oportunidad reencar de Endalia. Ahora tiene una vida tranquila junto a su padre en un mundo donde la gente utiliza las piedras mágicas para hacer más fácil sus vidas. Así con el conocimiento de su vida anterior crea diferentes artefactos. En el proceso se compromete con el mejor aprendiz de su padre. Poco después a pedido de su pareja hace varios cambios en su estilo de vida. Al poco tiempo el padre del joven muere, del mismo modo el padre de la prota también fallece. Lo descarado es que como el compromiso fue arreglado por los padres y a la hora ya no estar, el joven decide romper y casarse con la recepcionista. Después de dividir todos los bienes decide vivir su vida a su gusto, así cambia su apariencia encontrándose a un caballero a quien salva. Para empeorar las cosas su ex se había apropiado de sus creaciones, con esto decide crear su nueva empresa. Y con el caballero solicitando una carta de presentación para encontrarla y agradecerle empieza el quinto capítulo, así que métele el opening. Desde ahora ya no utilizará lentes, por recomendación de la encargada del gremio fue a la iglesia y le sanaron la vista, pero le salió costoso. En eso se aparece el caballero preguntándole si es pariente de un tal Dali, si recordamos solo la había visto en su aspecto de hombre. Viéndola bien, en una se da cuenta que son la misma persona, la reconoció por el color de sus ojos y de cómo desvió la mirada además de su olor. Viéndola sola solicita acompañarla, pero si en realidad tiene pareja y lo está esperando, desistirá. Claramente no sabe que la prota rompió su compromiso y está soltera. Él se dirigía al gremio a buscarla, iba a preguntar si la conocían, para de esta manera pagarle la poción de curación y también devolverle su abrigo. Tomándole la palabra sobre que si la veía por la ciudad le aceptaría la bebida, le invita a la comida. Así pide vino, un pan y una tabla de queso. Agarrándola distraída le dice que en el bosque no se había dado cuenta de lo tan bella que es. Contestándole de manera muy educada le cuenta que su padre era varón honorífico y por eso sabe la manera correcta de comportarse. La gran pregunta es por qué viajaba vestida de hombre. No es seguro que una mujer esté por el bosque sola. Brindando por el reencuentro sus ojos están mejor. Respecto al abrigo que le dejó en plena lluvia, este era de su padre. Enterándose promete lavarlo y devolvérselo. Aún desconociendo mucho de la prota se presenta como es debido. Ella es Dahlia, un artífice mágica y es la creadora del impermeable de donde se sentó. Por su recomendación ahora está siendo una versión más ligera y transpirable. De esta forma hará que acampar sea más sencillo. Acabándose el vino va por más cuando de la nada se aparece su ex con su nueva esposa. La desgraciada enfrente de todos se disculpa por ser la culpable de romper su compromiso. Salvándola de tal incomodidad asume su papel de caballero. Está agradecido que esté soltera ya que cuando no aceptó su invitación la primera vez le invadió la tristeza. Pero al encontrarla de nuevo se ha llenado de felicidad. Así se revela que es de los caballeros del palacio real, en otras palabras de una gran familia. Ignorando a los otros dos solicita su compañía. Después de salvarla espera que su actuación no le cause problemas, ya que su ex también es de una reconocida empresa. No tiene de qué preocuparse, solo le sorprendió la forma en que se estaba expresando. En el fondo no estaba mintiendo, aquella vez en la lluvia lo rechazó a pesar de que quería verla de nuevo. Y tal vez si sabía que era una mujer no habrían disfrutado de la comida ni de su compañía en aquel momento. Acá le cuenta que sus padres los habían forzado a comprometerse y antes de casarse su ex dijo haber encontrado el amor verdadero. El joven no entiende qué es el amor verdadero, al igual que la brota y sin darse cuenta ya estaban tomados de la mano. Habiéndose malogrado su comida se la lleva a un bar. Este está completamente lleno, así que para tener un poco de privacidad saca un dispositivo. Generalmente lo usa para hablar de la gran reforma del agua. Su familia es muy reconocida por ello, pero él no participó y siendo el más joven le dieron libertad absoluta. El dispositivo cubre el sonido con otro para que se anulen entre sí, dándoles absoluta privacidad y tal vez fue creado por algún mago. Cambiando otra vez su forma de hablar la sonroja. Generalmente lleva abrigo con capucha o lentes pero hoy intentaba destacar porque quería encontrarla. Siguiendo conversando de artefactos mágicos solo se puede poner un tipo de magia a un objeto. Lo de poner varios es algo reservado para magos y alquimistas. Con esto tiene la idea de poner una magia diferente a la espada y otra a la funda. Pareciendo prácticamente una espada mágica ya que estas son armas de ensueño. Ahora para que lo pueda llamar por su nombre pedirán a un notario papeles que certifiquen que no le está faltando el respeto por su posición. Además como es el único de su familia que no puede usar magia está siendo de ciudadano normal. Para iniciar con su teoría empezarán con una espada barata y evitándose todo el papeleo lo llamará por su nombre cuando estén a solas. Acompañándola hasta su casa vivía a las afueras de la ciudad. La gente lo llamaba la torre verde. Hace mucho había un muro del palacio cerca. Cuando lo quitaron su abuelo pudo quedarse las piedras y la construyó. Pagándole por su ayuda en el bosque pide venir otro día para devolverle su abrigo y tal vez luego puedan ir a la tienda de artefactos mágicos. A ese lugar solo se puede entrar con una invitación pero como irá con él no habrá problema. Durmiendo tiene el recuerdo de su padre disfrutando de una bebida junto a un objeto mágico. Lo sucedido le cuenta la jefa del gremio acá le dice lo cuán famoso es el caballero. Además al lugar a donde irán venden solamente artefactos para nobles. Llegando se había emocionado y salió un poco antes de su casa. Después de devolverle el abrigo se cubre y usa lentes para no llamar la atención. Pero igual las chicas caen rendidas ante su belleza. El dueño de la tienda es un artífice mágico y de buena posición. Además fue creador del famosísimo aire frío y su padre siempre hablaba de él. En este lugar al ser exclusivo deben seguir las normas de la nobleza. Tomándola de la mano ven cada uno de los objetos. El dueño y creador escuchando su apellido revela que conoció a su padre desde la secundaria y solían verse en las reuniones de la alta clase. Ahora con su repentino fallecimiento siente mucho su pérdida. Los objetos en exhibición están muy elaborados estéticamente. A solas le entrega una tarjeta dorada. Con ella podrá venir a la tienda cuando desee. La razón de dársela es porque le debía mucho a su padre. Hace años le pidió que si la prota pasaba por su tienda le enseñara los artefactos exclusivos para la nobleza. Con esto puede decir que cuando se vaya a la otra vida habrá cumplido su promesa. Lo que su padre hizo por él fue... ¿Es un qué? ¿Un qué? Cuando era joven su esposa se fugó con un empleado junto a todito su dinero. Con ello no sabía si cerrar o endeudarse. Entonces vino el padre de la prota. Lo llevó a beber a un pequeño puesto. Se divirtieron mucho y su consejo fue encontrar a otra mujer. E incluso presumió que a él lo amaba una señorita muy joven. No entendiendo mucho lo acompañó hasta su casa. Kala conoció por primera vez y se dio cuenta que se refería a su hija. En la torre no corría mucho aire y pasaban todo el tiempo con calor. Así que por su consejo creó el dispositivo de aire frío. Gracias a esto se hizo famoso, pudo reconstruir su local y salir de la quiebra. Lo lamentable es que solo podían beber en las reuniones de la nobleza. De haber sabido que le quedaba poco tiempo lo habría invitado a divertirse antes. Con esto le revela que su padre en verano siempre bebía frente a su creación y brindaba en su nombre. Enterándose se pone a llorar. Saliendo en la parte de atrás de la tarjeta estaba escrito con la letra de su padre. Todas las veces que lo veía dejaba el abrigo en cualquier parte. Bebía de más y nunca dormía en su cama. Era como si quisiera que lo viera a propósito de mala manera. Pero después de su muerte le está demostrando cuán bueno era. Terminando así el quinto capítulo. Y si te gustó el resumen no olvides suscribirte. Gracias.